Estrellita dorada En tu alborada Esperando al sol Luz añorada En mi sueño Esclava Sin dueño De su corazón Un perito Adorado Siempre marcado En negro telón Adormecido En tu lecho Guárdame en tu pecho La llena de carbón Estrellita dorada Ajo mi almohada Yo te busqué Y en mi sueño Lloraba Ay mi chinita No te alcancé Estrellita dorada Bajo mi almohada Yo te busqué Y en mi sueño Lloraba Ay mi chinita No te alcancé Caminito truncado Llenito de espinas Más igual que un cardón Deja la estrella perdida Fabricando un sueño Que nunca llegó Cantándote susurrado Y solo has mirado Con cierto desdén La soledad te persigue Te hallará solito Estrellita dorada Estrellita dorada Estrellita dorada ¡Ay mi chinita! ¡Ay mi chinita no te alcancé! ¡Ay mi chinita no te alcancé! Estrellita dorada Bajo mi almohada Yo te busqué Y en mi sueño Lloraba ¡Ay mi chinita no te alcancé! ¡Fuerza salteños! ¡Porque sí salteños! ¡Fuerza salteños! ¡Eh! ¡Gracias! Gracias.